¿Tú qué buscas ofrecer a los alumnos que acuden a tus masterclass? ¿Qué quieres sacar de ellos? ¿Qué quieres ofrecerles? Hombre, yo siempre he tenido una inquietud pedagógica, desde niño quiero decir, y mi objetivo es didáctico realmente en un curso. O sea, yo no voy a un curso a buscar actores, porque conozco ya tantos actores con los que ya conozco puedo hacer, yo creo, todas las series y películas que me quedan por hacer. O sea, mi inquietud es más bien didáctica y, bueno, sobre todo lo que yo intento es insuflar al actor autoestima. Porque yo creo que lo que más carece el oficio de actores es de autoestima. Parece que los actores vamos pidiendo perdón por actuar. Y yo creo que esa actitud no nos juega a favor del actor. Yo creo que hay que pisar fuerte, hay que... Si uno tiene una formación actoral, coño, si tiene la oportunidad de mostrarlo, debe ir pisando fuerte. Y con aplomo y con autocontrol. Y yo creo que hay mucha falta de autoestima en el oficio de actor. Y que se interpone muchas veces en... Parece que es desde fuera quien te tiene que decir que eres actor. Los de fuera te dicen que eres actor, ¿no? Y no tu currículum, ¿no? Tu currículum es... Yo si ponen un actor que tiene una formación, yo ya le considero actor. Y parece que esto no es suficiente, ¿no? Parece que tienes que trabajar profesionalmente, ser reconocido profesionalmente para considerarte actor, ¿no? Entonces, claro, es una pescadilla que se muerde la cola. Porque hasta que no te llega esto parece que no... Que no eres actor, hasta que no estás en una serie o una obra reconocida o algo de toda la razón del mundo. Y hasta que no te llega esto no tienes la fuerza suficiente como para mostrarte... Mostrar tu arte, ¿no? Todos los conocimientos que has estado recibiendo a lo largo de años. Hay que darle un valor a eso, ¿no? Súper interesante y me parece muy necesario porque realmente, además... Fíjate, cuando un actor o una actriz va a un casting y no se reconoce como actor o actriz, no tiene ese aplomo del que tú también estabas abanderando para los actores y actrices, pues imagino que un director de casting le crea cierta incertidumbre, cierta duda y cierta... Desconfianza. Desconfianza, exacto. Porque al final lo que un actor o una actriz tiene que transmitir es confianza, ¿no? Es lo más importante. Es lo más importante.